Yo diría que es una reunión que hay que sumarla a todas las que hemos tenido que vivir durante estos últimos años. Si va a ser o si es una buena reunión o no, los hechos creo que van a tener que definirlo, los hechos que se van a dar de acá para adelante, si es que obviamente lo logramos. Fue una reunión donde sin duda nos escucharon atentamente. Creo que desde el gobierno se está viendo con mucha preocupación la situación en la que está inmersa nuestro país. Y creemos o intentamos nosotros demostrarles que la salida está a través del apoyo hacia el campo, de que el potencial que tiene el campo en la Argentina significa ocupar un lugar muy importante y por eso es que quisimos o aceptamos esta reunión donde le planteamos 4 o 5 puntos que son fundamentales como para poner en marcha un plan de recuperación. Creemos que estos 4 o 5 puntos lo que tienen que generar es confianza. Si no se recupera la confianza en el gobierno va a ser muy difícil llevar adelante cualquier plan. No podemos seguir vendiendo a un dólar oficial y comprando a un dólar casi de valor. También hemos pedido que se tenga atención a las economías regionales. Las economías regionales en el interior del país están en muy mala situación, muy desatendidas, con falta de financiación, con falta de apertura a los mercados externos y esto hace que realmente el país necesite una recuperación de este sector. Estuvimos los 4 presidentes de las 4 entidades con un lineamiento totalmente consustanciado y acordado entre nosotros y bueno esperemos que como nos han convocado la semana que viene a los técnicos de nuestras entidades para empezar a trabajar en punto por punto podamos así llegar a lo que nos ofrecieron dentro de 10 o 15 días, reunirnos nuevamente con las entidades como para ya poder poner en marcha algunos de los puntos que estamos hablando. Las lluvias no han abundado en este último tiempo. El panorama climático es bastante variable. Tenemos zonas, yo estuve ayer justamente en Federal y la verdad es que el tema humedad no está tan comprometido como puede estar en nuestra zona, inclusive dentro de nuestra zona hay focos que están mejor que otras, pero lo peor, no sé si decir lo peor, pero sí lo preocupante es que los pronósticos que están anunciando hacia adelante tampoco están marcando un nivel de lluvias, yo diría que por encima de lo normal. Marcan, muy por el contrario, menos lluvias de lo normal y esto ustedes saben que para el campo es fundamental porque el clima es el que define o el éxito o el fracaso de cualquier inversión o emprendimiento.